Hijo mío, allá va volando un ave al cual huela el amor de una mujer engañada, lento pero seguro, con el rumbo bien trazado, amarlas y adorarlas y jamás dejar de enamorarlas, es la clave hijo, vive cada día de tu vida para impresionarlas y lo importante que son para que tu mundo gire, hijo confío en ti para que lleves este conocimiento de muchas generaciones y si lo digo hijo es porque lo practiqué, me equivoqué y tuve tiempo de repararlo, cuantas veces fueron necesarias para que fuera un proceso blindado, amarlas y déjate amar, mira mi niño, no me queda mucho tiempo pero siempre estaré contigo, no se te olvide, la única herencia que te dejaré, tu madre te la hará a los 16 años, Dios te bendiga hijo mío, cuídate mucho. Un sentimiento atormenta mi interior son mis temores, mis sueños, mi corazón, mi corazón, mi corazón y mi corazón, Es algo inmenso que vence mi razón Con su dulzura y cariño Gano mi amor Esa persona deslumbra todo mi ser Muchas preguntas y dudas sin responder Es un amor en carrera Mami, me veo bien Bien, hija, si te veo que tienes 5 horas en eso Arreglándote, cambiándote de ropa ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas tú? Es que amanecí como indecisa ahora No, amaneciste indecisa ¿Por qué no amaneces indecisa barriendo? Te paras barriendo, te paras fregando Te paras lavando, haciendo algo en la casa Mami, dije indecisa, no gafas No gafas ¿Eso es lo que te parece de una gafedad? ¿Hacer las cosas de la casa? Ay, por favor, hija ¿Cómo vas a hacer tú cuando te vayas a una residencia, hija? ¿Quién te va a lavar? ¿Quién te va a planchar? ¿Quién te va a cocinar? ¿O es que acaso me piensan llevar a mí? No sería mala idea ¿Mala idea? Ay, por favor, hija Como pasa el tiempo, hija, ¿verdad? Ya te falta poquito para terminar Ay, hija, qué chévere Sí, mami, tienes razón Cada día, yo más linda Y bueno, tú más vieja, mami ¿Vieja yo? ¿Eso te parezco? Mi amor, ¿estoy vieja yo? ¿O será que estoy más interesante? Ajá Interesante Mira la hora que es Y Arias ni no sale por ahí Concha, le sigan a mi papá Que me dio permiso hasta temprano Sí, sí, sí ¿Cómo se llevan? Ay, señores Me halla de heja de chismosear Ay, sí ¡Egúmpim! Ah, ¿qué era lo que me decías hasta temprano? ¿No? Sí Tranquila Vamos a la plaza rotírico Y te llevamos a tu casa temprano Ahora vamos a ver ¿Qué tanto haces? ¿Qué? ¿Qué tanto pide permiso, Yarián? Él va pidiendo plata Mami, ¿tú me quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué quieres? Necesito plata ¿Plata? Ay, hija, yo no tengo plata Vives en eso Pidiendo plata Todos los días del mundo ¿Ah? Hoy nada más Hoy nada más no Te repasas en eso, hija ¿Ah? ¿Qué vas a comprar tú? ¿Ah? O es que te la pasas igualita Si estás loco Pidiendo plata todos los días Papi Papito lindo Mi amor ¿Cuánto? Dame 100, pues yo Completo para lo demás Ay, vale Carcahueta esa Dale plata No, señor No, no te vas a dejar Esa muchacha Que por eso es que Esa muchacha Está así, chico ¿Ah? Que a mí me dando la plata Tonto Ay, relación de amorcito Gracias Un momento Si no le das permiso No voy Ah, no vas No vas tú No voy yo No hago ninguna ¿Qué? Ay, qué bien Camino Mira La camina Mi bebé Está bien muy bonito Estaba esperando Sí ¿Qué está sucediendo? Bueno, me estaba arreglando Arreglando Yo también Bueno, yo también me arreglo Sí ¡Chique! ¡Muy chistoso, ya! A ver, un grano. ¿Trajeron plata? ¡Plata! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Y qué vamos a comer? O sea, ¿no trajeron plata? Podemos comer pizza, hamburguesa, perro caliente. ¿Qué comemos? ¿Verdad? Lo que comamos, tú lo vas a parar. ¿Con 100 bolívares? ¡300 bolívares! ¡Eso es muy bonito, amiga! ¿Y cuánto trajeron ustedes? Nada. Bueno. ¿Con 100 bolívares? ¡No! ¿O una chupeta para cada una? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Papi, tan lindo y hermoso. ¿Tú me quieres? ¡Mmm! ¡Betición! Dios te bendiga, amiga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Uh, uh, uh, uh! Es un amor en carrera. Es un amor... Bueno, güey, un mensajito a mi compadre, va, a mí, dale, pa' ver si le apareció la mujer. Cuando te desapareció. ¡Coño, se activaron la gente al matiné! La ronda sí va a pagar, güey. ¡Coño, qué se hace, chica! ¡Coño, qué se hace, chica! ¡Coño, qué se hace, chica! ¡Así mismo, bórrelo! ¡Coño, Carmen, quedando chiste, ¿vale? ¡Este papacito que pariste tú, chica! ¡Tienes falta de cuidado, eh! ¡Buenciadito que me tiene! ¡Hombre, que no tome abogate como va! ¡Coño, mi compadre! ¡Coño, mi compadre! ¡Ay! ¡Ya va! ¿Me van a venir? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¡Muy más o menos! ¿Vamos a la tarde, papá? ¿Tienes? No, yo tengo muchas ganas de ir con el matiné. ¿Por qué, papá? Estoy preocupado con la tigre, hermano. ¡Ay, gracia! Lo tengo días que no la veo. Yo tengo un día que no aparece, la llama y no contesta. Tengo ganas de ir a la policía o la pentecota por una disminución. ¡Ay, debería, debería, porque es preocupante la cosa! ¿Tú crees que esa mujer le haya pasado algo? Bueno, que le haya hecho algo a algo. ¿A qué? No, vale, que si hubiese pasado algo, te hubiese avisado algo. A ver, sí, sí, vale, sí. Eso no me aseguro. Yo sin esa mujer no puedo vivir, mamá. Mira, nosotros somos como Adán y Eva. ¿Me entiendes? Nosotros, nosotros somos un paraíso los dos juntos, mamá. No sin miedo. ¡Coño, compadre! Hola, mi príncipe hermoso. ¿Dónde estás tú, mi tía Isamán? ¿Ah? ¿Ah? Que llevo días llamándote sin saber nada de ti, chico preocupado, ¿ah? ¿Será que te andarás con otro hombre? ¿Ah? Como toda una viada de Dios a esa pobre señora allá y yo pensando mal de ti, mi vida. ¿Cómo? Tú sí eres bravo, chico. Yo aquí cuidando a mi pobre hijita y tú pensando mal de mí. Tú sí eres... Mi amor, de verdad, de verdad discúlpame, mi vida. No fue mi intención insultarte de esa forma. Tú sabes que tú eres la mujer que yo amo, que yo quiero. Y si a ti te llega a pasar algo, mi vida, yo no sé qué pasaría conmigo. Claro que te perdono, mi amor, pero te perdono solo porque te quiero y te amo. Pero no lo vuelvas a hacer, ¿ok? Tranquila, mi amor, que eso no va a suceder. Anda, mira, agarra a tu pobre tía. Ah, me le das un saludo a tu tía, ¿oíste? ¿Qué tía, chico? Ah, mi tía, sí, mi amor. A lo que ya se recupere, yo me voy porque te extraño. Un beso. Chao, mi amor, que la Virgen del Valle te cuide, mi vida. Un beso. 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 Una mujer así, jamás me la voy a conseguir. Jamás, jamás. Pero lo que vemos a los dos es... Estás muy estudiando que usted jamás se va a conseguir a como la tigra. Jamás. Un beso. Un beso. Ese era lo mejor que hay. Claro. Te estaba llamando de San Juan. Ya era el que estaba metido. No. ¿Se mueve ese miaco? No, pues sí. De ojería. ¿Era ahí? No, pues está ahí. Te estaba ahí un día escuchando que se la voy a enseñar. No, no, no. Ya no lo decía aquí. Aquí. Yo la voy a ir a cansar. Te imaginas tú eso. Será verdad que... No, no. Yo no voy a dudar de lo más bello que Dios me ha dado. Jamás dudaré de ella. ¿Qué ha pasado por el preso por él? ¿Ah? Pero la pared de ella la estamos grafita de los muchachos. La estamos grafita. esto lo que son son una cuerda de envidiosos pero sí no 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 se me mueva nadie en la plaza en la plaza donde agarra señal en la plaza hay una rejita ahí cerquita cuando va bajando ahí es donde me agarra el teléfono señal bueno si es una buena compañía pero este día la señal está muy pésima usted está chingado pero los planes que están los planetas están bien no 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 si pero ahí en san juan y en san juan no llegan un chisme y ¡Gracias! ¡Mala, mala, mala, mala! ¡Esta copia de diabólica! ¡Muy exótica! ¡Uñase negro bien copique! ¡Y como cálcema aquí! ¡Escuchando música! ¡Ay mi vida! Parece que fue ayer cuando fuimos novios Ya han pasado 20 albuns ¡Qué rápido, ¿no? ¡Yo te lo dije, mijo! ¡Batea y corre! ¡Esa mujer no es pa' ti! Sí, 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 amor Y cuando salí embarazada de Chepita Me veía tan hermosa con mi barriga, ¿verdad? Sí, sí, muy emocionante, ¿no? Y cuando nació la nena ¡Ay! Eras el hombre más feliz del mundo, ¿verdad? No lo podías creer ¡Ah! Sí, felicito contento pero valió la pena porque tenemos una familia perfecta y nuestra familia es perfecta mamá mamá encontré mi cuarto papá me pegó ¿por qué te pegó? porque te encontró bien en el cuarto yo tenía una plaza con un chamo fíjate ¿cuál chamo? es el morelito ¿cómo es que se llama? Misael ¿cómo decías? ajá y esa maradita ¿cuál varas? me tirosa no es unido cuña cállate cállate me tirosa me tirosa cállate ¡sí! ¡miguel! es un amor en carrera es un amor simple yo estoy seguro que allá debe haber más señal porque allá es donde pega más la brisa mira Muisé, mira Muisé, escucha esto ¿recuerdas el libro que me dio mi abuelo? sí, sí, recuerdo pero está feo mira, esto es fácil y sencillo tiene unos truquitos, había notado que tú lo dices bien susurraditos en orejas de la chama bodita la deja, es enamorada mira, que va a ir bajando al loco ¿yo? es para que toda vez que mi abuelo no jugaba a carro ¿tú crees que se va a hacer un día para otro, Carlos? ah, pero eso no es que sea un día para otro la cuestión es que todo está fríamente calculado él lo dejó anotadito aquí mira, eso lo que tienes que decir es lo bonitico bonitico y más nada no, pero ponte a pensar como tú le vas a decir y vas a llegar y piensa, piensa primero ah, pero te da una muestra no, hermano, ya, ya, ya es tu, chao, nada mismo es como que preocupado no, chico, no, no, normal, normal todo bien, todo bien mira, la buena es que tienes que tener el truquito en la mano yo lo tengo aquí, mira, eso es como cualquier chava funciona hazme una prueba ya va, ya, vamos, vamos va a ver que es lo que dice Celia mira aquella, aquella que está allá aquella, aquella que está allá hazme una prueba no, nada, nada nada, nada vamos con otra aquella, aquella aquella dame la prueba, dame la vaya vaya, vaya, vaya hola hola, eh, como estas? bien, bien ahora mejor porque te estoy conociendo, mire ¿cómo te llamo? muy bien tienes un muy hermoso nombre gracias ¿puedo decir algo? no, 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 no no, no, no no, no mi pero que no es loco No, 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 no. ¿Normalito? Ya, 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 ya. Préstame el libro, chavo. Préstame. Préstame el libro, préstame. Yo después... Préstalo, préstalo. Ana, ¿qué está pasando, Dios mío? Estas mujeres tan hermosas. Ya sé lo que se siente estar muerto. Así es, puedes ver estos angelitos que pasan por aquí por la plaza. Vámonos que... Un bagoso. Venga, sí, princesa. Yarianni no entendió. Pero tú sí entendiste, ¿verdad? Tampoco. Eso es lo que sirve el libro. Tranquilo, veo que... Esa niña algún día va a ser mía, esa mujer me encanta. Pero qué mantequilla, amor, ¿y quién es el libro? Es que tú eres bruto, Moisés. No estás viendo que una chama así no se enamora con brujería ni nada de esto. ¿Cómo, pues? Esa mujer se enamora a punto de labia, papá, a punto de ver su ojonito. Ya tú vas a ver que esa chamita va a ser mía. No, papá, no. Dime, ¿me puedes...? No vale. Mejor me quedo tranquilo. No caigo en provocaciones. Porque yo estoy seguro de que la tigra es incapaz de hacerme esto. Te vas a enseñar. Te vas a enseñar. Te vas a enseñar. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Pero nos vas a enseñar los dos. Sí, lo que... Yo necesito enseñar. Esa mujer, pero miren esa mujer. Esa niña. Esa niña. Esa niña. Yo ahorita me voy como sea para San Juan. ¿Qué tiene hoy? No, no. No, no. No, no. Pensando en la tigra. No, no. No, no. No, no. El que está pensando en el país, hermano. No, no. No, no. Te lo aseguro. Aló, amor. Por favor. Sí, mira. Ya soy policía. Ya me gradué. Oíste. ¿Y cuándo te van a pagar? Concha, mi amor. La cantidad no sé. En realidad no sé. Lo que importa es que soy policía. Es un policía honesto. Con tu necesidad no vamos a comer tu hija y yo. Bueno, vale. Pero tú y la niña van a comer con lo que yo trabaje. Por cierto. Tu hija no tiene pañales. ¿Cómo hacemos? Concha. No tiene pañales la niña. Bueno, tranquila. Tú sabes que yo siempre resuelvo ahí. Aquí te puedo más tarde para hablar. Chao. Ven, amor. Estamos hablando. Ve a trabajar, viste. Un beso. Salud a la niña. Cuídate. Joder, peluche. La mierda está recha.